Hombre, como estáis oyendo, me he puesto el micro aquí, seguramente veáis una bombilla cerca de mi cara y es porque realmente, anda, hostias, y es porque realmente me he puesto el micro aquí y estoy grabando de noche estoy aprovechando estos momentos de, que sabéis que grabo partidas por la noche y luego las subo no están comentadas, no están grabadas y demás con cámara pero bueno, he hecho 20.000 pruebas de sonido y creo, creo que he encontrado la solución para poder jugar estos momentos por la noche y grabar la partida, así traeros la comentada y demás, y así aprovecho también estas partidas para comentárosla entonces lo que vamos a hacer, si nos dejan, porque el rival la verdad es que tiene bastante buena pinta es ir con Francia a hacer un fast industrial, que sabéis que es subir a la edad a la edad 4 de manera vertiginosa y a partir de ahí pues pelear, no hay más vale, fenomenal muy bien vale, este va a ser el grupo 9 este va a ser el grupo 5 y yo creo, yo creo gente vamos a conseguir 100 más de madera y vamos a construir un perfecto, un puesto comercial aquí vale los 100 de madera obviamente es para una casita vale, ellos están aquí a ver si es posible voy a utilizar pasta industrial prefiero utilizar esta vale eso es la acción de madera 95 ahí está, perfecto eso es venga, muy bien esto aquí el lobo muy bien vale pues vamos a cazar primero esto de aquí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 perfecto no me quitéis las vacas, eh hostia, me las han quitado pues muy bien si es para el japonés, perfecto eso es pero venga, oh, 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 por favor coge este de aquí y luego vente aquí vale vale no traigo nada obviamente en la edad 2 nos traemos la madera, eh para subir a la edad 2 3 triki 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 uff está a punto de quitárselo, tú 55 monedas Muy bien, muy bien El buen mercado Vale Los aldeanos, esto aquí y esto aquí Fenomenal ¿Qué tesoro hay aquí? Vale, este me interesa Solo hay uno 55 monedas más, perfecto Venga, comida Listo, señores, aquí Vale Venga No sé si evolucionar Es que me quedaría sin oro Vale, sí Yo creo que sí Antes de que venga el japonés A ponerme todas las malditas casas aquí Vale, eso es, perfecto Venga, vamos ¿Qué tenemos? Dos ovejas Y aquí 90 monedas Vale Vale, vamos Vale, vamos Maçon, ramasseur Maçon, ramasseur Votre orbe Maçon, ramasseur Bonjour Maçon, ramasseur Arrête, ramasseur Venga, perfecto Me cargo a este Eso es, perfecto Venga, vamos Necesito traerme el oro Eso es No voy a gastar más recursos en... ¿Qué pasa? Aquí No voy a gastarme más recursos en... ¿Dónde está? En el mercado, eh No lo voy a hacer Ahora cuando venga el oro Ya subiré su edad enseguida Vale La puntuación... Suecia... España... Es raro porque España... Suele ser... Eso es, perfecto Venga, vamos a subir de edad Perfecto Perfecto No, no, no Me equivoqué el botón Vale, venga, perfecto Vamos, vamos Con Francia es de las pocas civilizaciones que puede ser hacer un fast industrial Pero sin ningún tipo de problema, además Fijaos a la velocidad que recogen A la velocidad que crece la civilización Ahora tenemos 7 en el oro Y en cuanto pasemos de edad Prácticamente ya tendremos 1200 O sea que Ahora ya tenemos comida suficiente como para Como para avanzar de edad Sin problema Esto lo traemos porque igual Venimos con granaderos Ah, esta no tiene No, no, esta no tiene Vale No hago ninguna mejora porque me costaría mucho oro, eh Entonces sí que me puede Debilitar El avance de edad Esto aquí, esto aquí Perfecto Venga No me traigo nada Me voy a traer los 1000 de oro En la siguiente edad Y así ya puedo empezar a spamear Unidades militares Hola Te quieres construir Ay, señor Dios Bueno, pues nada No se ha construido No sé por qué motivo No se ha construido Él lo ha hecho bien Pero me molesta Me molesta bastante Que no se haya construido Porque sí ¿Sabéis? Voy a subir el A4 Pero me da Bastante rabia Hostia A laverderos Por aquí Vale, pues fenomenal Nadie viene ¿Me queréis decir? Nadie Me queréis decir Vale, eso es Venga Voy a ir Voy a ir Y subimos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale Perfecto Mi compañero También me va a presionar Esto Madera Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia, gardelinos! Vale, muy bien. Vamos a recoger esto de aquí y nos lo estructuramos, ¿vale? Gates, please. ¡Uy! Se lo estoy diciendo. Sí, efectivamente, se lo estoy diciendo a mi compañero. O sea, todos. Vale, perfecto, venga. Fijaos lo rápido que nos recuperamos jugando con Francia, ¿eh? Ocho. Este aquí, este aquí, perfecto, venga. Y una casa por aquí. Venga, perfecto. Los alabarderos los voy a acercar por aquí. Fábrica, obviamente. Bueno, espérate, antes que la fábrica, me voy a traer los... Me voy a traer los aldeanos, ¿vale? Antes que la fábrica. Me interesa porque me ha matado... Me ha hecho un raíz bastante importante. Y me ha matado a la mayoría. Me voy a traer. Lo que vamos a necesitar son cañones Y además Vale Eso es, perfecto Vale Como vienen con carolinos y con Carolinos y dragones Me están sabiendo No Carolinos y dragones españoles Lo que voy a hacer Contra los carolinos necesitamos artillería Eso desde luego Vale, una casa aquí Fijaos el alimento Vale, necesito Las fábricas Lo primero que voy a hacer Es darle aquí Vale, perfecto Eso es Para que me dé un poco más de experiencia Vamos a meternos dentro Vamos a asediar con los alabarderos Vamos a eliminar Vamos a ir eliminando casas de De los huevos Esto aquí, esto aquí Perfecto Vale, eso ahora Y la fábrica Eso es, venga, vamos Y otra casa más Y otra casa más Venga Eh, ¿por qué no ataca? Eh, ¿por qué no ataca? Dos alabarderos Tienen mucho poder de asedio Si os habéis visto, 36 Y con 5 es suficiente para Para poder empezar a tirar casas De los huevos Estoy chequeando aquí simplemente En cuanto vea que hay un poco de follón Me voy No quiero perder estos caballos O si hubiese Algún Algún aldeano y demás ahí Vale, 10 aquí Lo que voy a hacer, gente Es Cerrar esto Ahí Porque me fío menos Dragones Vale, quiero subir a la A la imperial, eh Y traerme Ahora me traigo la fábrica Fábrica Fábrica, venga Hostia Me la he sacado fuera Vale, puta madre En cuanto tenga Para la hacienda la construyo Que va a ser En nada 10, vale Vale, venga Quiero subir a la imperial Con los 4000 de oro Este señor ya va Si no tiene asedio No tiene asedio Vale 8 y este Es el número 8 No, necesitamos dragones Necesitamos dragones Subimos de Dain Y traemos dragones Si, se lo digo Pues es necesario Que vayamos a dragones Venga Venga Vale Vale Yabúsame Vale Vale Y Esto No, necesitamos Vale Vale, que bien, cañones reales ¿Por qué no vienen? Vale ¡Suscríbete! Hay que defender ahí, ¿eh? Vale. Vale, eso es. Vale. Vale, esto está defendido, ¿eh? No pasa nada. Nos vamos a centrar en esto aquí. Perfecto. ¿Por qué no viene nadie? ¡Hostia puta! Vale. Vale, sin problema, ¿eh? Están llegando los cañones. Con cinco tendremos suficiente. Vale, eso es. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Fenomenal. Y seguimos trayendo cañones, ¿eh? Vale. Dragones aquí. Cañones aquí. Vale. El rojo está fuera. Perfecto. Esto está ganado. Eso es. Vale, gente. Pues yo creo que ha sido una buena partida. La verdad es que Lila lo ha hecho muy bien. Nos hemos defendido bien cuando estábamos haciendo de la edad 3, creo que era... No, a la edad 4. De puntuación nos hemos mostrado similares a nuestros compañeros. También es fácil con Francia. ¿Habéis visto qué rápido o qué capacidad más rápida tiene Francia de subir, de hacer un faste industrial? Y a partir de ahí, en cuanto hemos llegado a la edad 4, pues nos hemos dedicado a amasear las unidades que en principio pensábamos que nos eran adecuadas. Al principio creo que me he equivocado porque no estábamos yendo nada bien contra el ejército de carolinos. Y después a partir de ahí, pues bueno, hemos cambiado a los dragones para combatir a los dragones españoles. Y hemos empezado a generar artillería que ya sabéis que es el counter perfecto de los carolinos. Esto lo hemos defendido muy bien, solo con 5 cañones y el resto pues el compañero estaba presionando. Yo creo que hemos presionado bastante bien, que ha sido la clave de la partida. Hemos presionado bastante bien al azul junto a mi compañero Lila. Sabéis que el alemán ha conseguido casi creo que matar a 10 aldeanos y eso ha sido determinante porque se han quedado ya 2 para 3 porque el inglés ya no tenía capacidad de respuesta económica. Yo creo que ha sido una partida bastante buena en su conjunto. Se ha visto perfectamente lo que es el fast industrial francés. Espero que os haya gustado gente. Sobre todo espero que os haya servido. Si os ha gustado, si os ha gustado, suscribiros un like y yo creo que voy a seguir subiendo partidas así un poco nocturnas. Decidme si os va bien o no, que hable así este tono de voz, este sonido de la combinación con el sonido del juego a ver si es la adecuada. Decídmelo y si os gusta pues yo sigo subiendo este tipo de partidas y ya está. Muy bien gente, ya me despido. Os dejo tranquilos. Hasta luego.